En esta noche de aprobante, en esta noche de despejar, no pueden faltar los marinos, para el piso del novio, Donaciano López y Yolanda Pérez Aguino. La madrina de velación en esta noche. Aquí está la madrina de velación, que levanten la mano. Desde luego también, como madrina de música en esta pasión, invitándonos como Píctor y Junior. Claro que sin valga, mi Dios, miren nomás, agarres de novio, porque miren la fila de mujeres. Agarres de novio, agarres. ¡Ya están listas, damitas! Esta no es una vibra, compadre, se va a armar una anaconda aquí en la pista, y le vamos a pedir a la madrina que, en todo el contorno de la pista, haga primeramente el recorrido, y después nos metemos al arco del éxito. ¡Sale! ¡El grito de las damitas! ¡Y esos aplausos, caballeros! ¡Suscríbete! 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 Música Fuerzo para el novio y por el padre Polanyi, más refuerzos y más refuerzos Válgame Dios, vieron más en contra de la flota Allá Mateo Martín y Mateo Rosa por ahí un torneo de salud Ok, necesitamos el apoyo para los novios ahí, no nos vayan a tirar Y si no hay caballeros portachones, pues bueno, les voy a pedir El grito de los hombres A ver, Polanyi, más refuerzos allá para el novio porque parece que lo van a hacer comer polvo Vámonos ver rapidísimo Vamos a girarle primeramente al contorno de la pista Y nos metemos al arco del tronco Y nos metemos al arco del tronco Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Dónde está el novio, compadre? ¿Dónde está el novio? Como que levanten la mano, siento que ya nos desaparecieron. Hay que venir por allá a comunicarse en el 911. Hablan al café, como que recuerden que no hubiera chamba hoy. ¿Salió vivo? ¿Salió vivo, compadre? ¡Venga, los aplausos para el novio! Y para la novia también, fuerte los aplausos. ¡Aprovechamos que la novia... ¿Y dónde está la suegra? ¿Ahora sí no lo defienden y la suegra? ¡Mandido! 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 Para que avance, la vamos. ¡Haz un cinturonazo! ¡Valente, engañando! ¡Mandido, papá! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven los aplausos! Intercambiamos los papeles en esta noche ¡Miren nomás! ¡Suscríbete! 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 ¡UCHO! ¡NUIVE! ¡RA-MO! Ahí lo tiene, ¿ya vieron? Ahí sigue el ramo, ahí sigue el ramo Dos señoritas regresaron decepcionadas Oye compadre, pero... Dios, ¿sabes que un caballerito por ahí dice yo? ¿Quién es el ramo? Vamos a ver a quién le toca, compadre Háganle la chance, ahora sí viene la buena, compadre Vamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡RA-MO! Por la... Y... Por la... Y... En el nombre dice Uno Dos Tres Por la... ¡Felicidades!